Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo unboxing Bueno, aquí os traigo el unboxing de la caja de fantasía que me llegó a finales de mayo de LiterallyVox Vamos a abrirla A ver Si soy Bueno, como siempre, no sé si veréis mucho, pero vais a ver lo que hay en el interior vosotros antes que yo Viene así No veis mucho A ver Os voy enseñando lo que viene Por una parte viene una taza que dice temas, lecturas, soñar sin pesadillas No es de cerámica, es tipo plástico duro Si por dentro Bueno, como siempre la tarjetita de Literary Box A ver, nos viene Una hojita Que dice el significado de los sueños Que trae varios significados De que significan varias cosas con las que sueñes Bueno, publicidad de la web La tienda de merchandising literario La revista, el número 5 de junio Y además nos dice las cajas que habrá en julio Que bueno, vendrá la de fantasía La de romántica Y bueno, una sorpresa Yo siempre miro las de fantasía Que vendrá la de Si vuelve el invierno De Betty y dice Esteban Silencio de Dylan Farrow La canción de las hermanas De Lebe Carlos El año de gracia De King Lighted Y luego en la romántica Vendrá Arriba Der amor De Susana Rubio Anna K De Jenny Lee Strange De Alex Mirez Y va a dar saltan chispas De Alina Not Luego nos viene una ilustración Preciosa Con spoiler de lo que contiene la caja Vamos a ir viendo Que bueno, nos dice Yo os enseñé la revista exclusiva Os enseñé lo de soñar Marca páginas de Literary Box Y bueno Trae Este marca páginas del libro Trae también este Bueno, viene Un poco deshaciéndose Posa tazas Posa mantel Supongo que sea Para la taza Que más viene Bueno, aquí viene Dice Para dejarte las pesadillas No sé si será un té Para Para la taza O qué Sí Vienen dos tés Un té cha Y un Y una tila Luego ¿Qué más nos viene? Nos viene Esta pedazo De ilustración Que parece Es la misma Pero En diferentes tamaños Es preciosa Y por supuesto El libro Que es Ciudad de pesadillas De holy race De holy race Es un libro Nada Sencillito De editorial RBA Molino Y hasta aquí El unboxing Creo que no hay nada más No Hasta aquí el unboxing Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas Vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí Déjame Casi 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 Casi